Música Hey gente que tal como estan? Bienvenidos al canal, bienvenidos un vez mas aqui a un nuevo video de actualizacion Y como es de costumbre vamos a desmenuzar las buenas nuevas que nos trae esta actualizacion para el juego Antes de empezar no te olvides darle like, suscribirte y compartir el video con tus amigos para que tambien esten informados Ahora si sin mas ni mas, empezamos Empezamos con el salón crucero y pues estará disponible la gran y hermosisima Q Ya sabes que para poder ingresar a lo que va siendo el salón crucero debe ser VIP 12 para adelante Si aun no llegas al nivel 12 pues te recomiendo pues gastarte algunos cuantos dineros porque VIP 12 es un camino bastante largo el cual tienes que seguir En los paquetes de evento pues tenemos un paquete de suministro primario el cual es muy recomendado si quieres trazarte un camino en lo que va siendo el mundo VIP Por 4.99 volverán las 10 cajas de municiones, 1.000.000 de unidades de oro, 5 billetes artesanales y 5 billetes de crafteos instantáneos Claro que todo esto te dará 200 puntos VIP de experiencia Pero si lo que estas buscando son medallas convertibles, el paquete de suministros de medallas convertibles estará a un costo de 9.99 Y te vendrán 20 unidades de medallas convertibles junto con 20 unidades de anillo de rubí Claro que todo esto tambien vendrá junto con 400 puntos VIP de experiencia para que ese nivel VIP vaya subiendo de a pocos La gran Q entra al club de las waifus con módulos overdrive Spider Q será el nombre de su módulo overdrive para Evil Q Así es y estará disponible para su venta en el World Fire Así que chicos Q entra al club de las waifus mas chetadas por módulos overdrive Un nuevo elemento va a ser añadido en el juego y será la bola de nieve Así es como ya se acercan las fiestas un nuevo elemento intercambiable va a ser inducido en lo que va haciendo en el World Map Así que a farmear lo que va haciendo la bola de nieve para poder intercambiarla por nuevos premios en el carnaval Y si farmeaste muchos pavos de acción de gracias y los corazones dorados Pues te recomiendo que los intercambies de una vez por todas antes de que se implemente el parche Porque esos serán reiniciados a cero y desaparecerán Así que aprovecha, ve e intercambialos por nuevos premios Muy bien comandantes vamonos al carnaval porque tenemos nuevas misiones que tenemos que cumplir Así que toca desempolvar el fusil para poder matar a nuestros enemigos A partir del 15 de enero las recompensas extra de medallas de piloto para apoyar tu trascendencia Serán cambiadas a Rachel Stewart Snowball Event Train Intercambio objetos del evento de Snowball La bola de nieve recogidos en el campo de batalla con grandes recompensas Report for Duty El cuartel general de RAP ha designado fechas para que todas tus tropas se reporten a la base Preséntate a trabajar durante el horario del evento todos los días Y recoge los suministros especiales proporcionados por la sede central Daily Special Op Enfréntate a misiones tácticas ópticas especiales que surgen todos los días Y recibe recompensas por completarlas Premium Treasure Pool Desafía tu suerte en el Premium Treasure Y consigue recompensas extra por la cantidad de veces que lo abras durante el evento Gold Treasure Pool Desafía tu suerte en el tesoro normal Y consigue recompensas extra por cuantas veces lo abras durante el evento VIP Special Converting Medal Sale Oportunidad de comprar medallas convertibles con diamantes Recuerda que esta opción solamente estará disponible para la gente que tiene nivel VIP Así que chicos esto va siendo las buenas nuevas que nos da pues este Vibros en su nuevo parche No son muchas Se ve que el próximo parche va a ser full navidad Y estos eventos de seguro van a ser bastante fuertes Así que este es un parche como de descanso se podría decir Para prepararnos a lo que va siendo el evento de navidad Así que gente espero que les haya gustado A mi me ha encantado Por favor dale like, suscríbete Y nos vemos en una próxima actualización O un próximo video de GoDX Adiós ¡Sustos! ¡Gracias!